¿Qué es el efecto Diderot y cómo puedes evitar caer en esta trampa al decorar o construir tu nueva casa? El efecto Diderot se refiere a cómo la adquisición de un nuevo objeto o producto puede llevarnos a querer cambiar todo lo demás. Un ejemplo en el interiorismo del efecto Diderot es como por ejemplo cuando compras un mueble más moderno y desentona por completo con el interiorismo que tienes, ya que tu interiorismo es anticuado y hace mucho que no lo cambias. Y esto te lleva a un efecto dominó lo cual te hará gastar mucho dinero a largo plazo, ya que tu interiorismo está cero planeado. Pero ¿cómo puedes evitar caer en esta trampa y al mismo tiempo tener un interiorismo planificado y súper armónico? La respuesta está en un buen proyecto arquitectónico, ya que el diseño de tu casa o de tu nuevo proyecto estará 100% planificado y diseñado de manera integral. Un proyecto arquitectónico y de interiores te permitirá tener una idea más clara de cómo quieres que sea tu hogar en su totalidad. Esto te ayudará a reducir las compras por impulso, te ayudará a centrarte en la armonía de todos los elementos en conjunto de tu proyecto. Además de que contar con este proyecto previo te ayudará a ahorrar tiempo y dinero a largo plazo. Este proyecto te permitirá tener un hogar que realmente refleje tu personalidad y tu estilo de vida, ya que cada elemento está cuidadosamente seleccionado para crear un ambiente acogedor. Realiza tu proyecto arquitectónico y de interiores con nosotros y transforma tu hogar por completo.